¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Aérea África. Estas son las noticias más importantes de este lunes, inicio de semana. Comenzamos. A partir de mañana, martes 17 de noviembre, se espera que el huracán Iota empiece a afectar a El Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente prevé tres días de lluvias tipo temporal en todo el territorio salvadoreño, debido a lo cual la Comisión Nacional de Protección Civil decretó alerta roja en el país. El gobierno aseguró que se realizarán evacuaciones preventivas en las comunidades aledañas a las presas del Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de septiembre y presa 15 de septiembre. Este lunes se desarrolló una sesión plenaria en la Asamblea Legislativa con el único punto de debatir el desafuero del diputado disidente de Arena Arturo Magaña. Se desafuera al diputado Arturo Simeón Magaña a Asmitia con 71 votos en pantalla. Y las diligencias pasarán a la Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro. La Fiscalía solicitó el retiro del privilegio con el fin de judicializar la acusación de homicidio culposo de Francisco Moya por un accidente automovilístico, donde el diputado se vio involucrado. El hecho ocurrió el 29 de agosto en la colonia Escalón. En esa ocasión, la Policía Nacional Civil no detuvo al parlamentario a pesar de tener conocimiento de su participación en el choque. El ministerio de Educación informó que todas las actividades académicas quedan suspendidas mientras dure la alerta roja en El Salvador debido a las lluvias provocadas por la cercanía del huracán Iota. La medida incluye la suspensión de la prueba para estudiantes de bachillerato avanzo que había sido reprogramada para ser realizada del 17 al 20 de noviembre. Asimismo, el Instituto Salvadoreño de Turismo anunció que cerrará los parques recreativos a partir de este lunes 16 de noviembre. El ministro de Salud, Francisco Alaví, informó sobre la adquisición de un lote de Remdesivir, un medicamento que ha mostrado resultados favorables en el tratamiento de pacientes con coronavirus. De acuerdo con Alaví, el medicamento ha disminuido el tiempo de estancia en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y podrá ser utilizado bajo prescripción médica. Remdesivir ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y supone ser el primer fármaco para tratar el COVID-19, el cual se administra por vía intravenosa. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto. Noticias LPG